Hasta un millón de personas participaron en el movimiento partizano durante los años de guerra. A partir de destacamentos separados, poco a poco fue posible crear un movimiento unido con sede central en Moscú. Parte de los partizanos eran hombres del Ejército Rojo que habían sido rodeados. Otra parte eran oficiales que habían recibido una formación especial para trabajar en la retaguarda. Los partizanos lucharon en todo el país, pero el más exitoso, en Bielorruso. Los bosques frondosos hicieron posible crear aquí regimientos y divisiones partidistas enteros. Surgió el término región partizana, un gran territorio no controlado por los nazis. Los partizanos repelían grandes fuerzas enemigas e interrumpían el suministro del frente. En los años 43-44 comienza la guerra ferroviaria. Debido a esto, el transporte enemigo se redujo en un 40%. En respuesta, los nazis se vengaron brutalmente, tomando medidas enérgicas contra los civiles. A los partizanos no los hacían prisioneros, eran considerados bandidos y los ejecutaban en el arco. 190 partizanos se convirtieron en héroes de la Unión Soviética. Unión Soviética.